Hola a todos, continuando con el mini curso de Macro Civea Ahora vamos a poder colocar, vamos a programar En este caso el formulario, correcto, donde hemos trabajado lo que es el login Para poder ingresar, en este caso dos usuarios Y que de alguna forma tenga acceso a la pantalla principal Pueda ingresar al sistema Entonces que vamos a hacer, vamos a irnos acá a programador, visual base Listo, tenemos acá el formulario y tenemos acá también Una ventana que es el módulo, módulo 1, que insertamos un módulo para poder trabajar Ya, en el tema de módulo nosotros vamos a definir lo siguiente Imagínate que esta persona quiere ingresar Tiene su usuario y contraseña Pero realiza una secuencia de intentos Un primer intento, un segundo intento Y al aplicar un tercer intento, ¿qué hacemos? Que automáticamente deje de funcionar Si hace tres intentos, deja de funcionar Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a crear un procedimiento La voy a llamar en nombre intentos Intentos Y voy a colocarle una variable Vamos a ponerle acá la variable A Listo Al procedimiento Significa que este procedimiento se tiene que ingresar a un valor Correcto, eso es lo que voy a leer Muy bien ¿Qué voy a determinar acá? ¿Qué voy a determinar acá? Voy a determinar lo siguiente Vamos a determinar acá una condicional Si La variable Es mayor Igual Que tres Entonces Defino lo siguiente Si la variable Significa que los intentos que va a ingresar la persona Si es mayor o igual a tres En este caso de tres, cuatro Entonces pongámosle acá Si llega a tres, va a ser igual Entonces voy a poner acá un MSG Box MSG Box Y voy a colocar acá un mensaje Listo Vamos a poner acá Usted Ha superado Los tres intentos Ha superado tres intentos Intentos Vamos a hacer un salto de línea Vamos a hacer un salto de línea chicos Entonces vamos a poner acá un SHAR 13 En este caso lo vamos a concatenar Este es el salto de línea Voy a colocar el símbolo de ampersand Para poder concatenar Y acá también voy a concatenar Y voy a colocar lo siguiente Consulte con la ministra Vamos a poner acá Consulte Con el Administrador Cerramos Listo Ya, si esto quiero que pase a una siguiente línea Lo dejo acá Después de espacio Guión bajo Salto de línea de código Listo Ya, esto quiero que suceda Muy bien Ahora ¿Qué quiero que suceda Si esto Si de repente Llevo a tres intentos Quiero que la aplicación Se guarde Y se cierre Entonces vamos a poner acá Control bar espaciadora Vamos a poner Application Punto This Workbook Punto Guardamos ¿No? Guardamos todos los cambios ¿Qué más? Y también quiero que se cierre Application Punto Quip Quiero que el método Se cierre Listo Ahora Si no sucede esto Si no sucede esto ¿Qué vamos a colocar? Vamos a poner acá un else Imagínate que sea un primer intento ¿No? Entonces Esto es cuando sea igual a tres Pero si es uno Uno es mayor o igual que tres Es falso Entonces quiero que ¿Qué quiero que indiquen? Entonces acá voy a poner MSGbox MSGbox Vamos a colocar acá N intentos Vamos a poner acá Número De intentos Número de intentos Y acá vamos a poner igual Cerramos comillas Vamos a darle un espacio Y acá lo concatenamos Con la variable ¿No? Con A Con la variable que has creado Y lo puedo también concatenar Lo concateno Para poder acá O hago un salto de línea ¿No? Puedo poner acá Un char 13 Que salto de línea En este caso Vuelvo a concatenar Y acá colocamos Clave incorrecta ¿No? Intente de nuevo Clave Incorrecta Vuelvo a intentar Listo Vuelvo a intentar Y acá colocamos Un En If ¿No? En If Listo Ya tenemos hasta acá Los intentos De acá Intento 1 Genera acá 1 Es mayor o igual que 2 Entonces si no es así Acá aparece N intentos 1 Clave incorrecta Vuelvo a intentarlo Si es 2 Igualito Y si es 3 Va a llegar acá No 3 Es mayor o igual que 3 Verdadero Entonces Genera este mensaje Y aplica Y realiza estas acciones Eso es lo que vamos a generar acá Con el intento Ya Entonces Ese es el procedimiento Que hemos creado Regresamos a Login Ya Para eso Regresamos Vamos a ponerle un nombre Al cuadro Y le pusimos usuario En el video pasado En la clase pasada Regresamos Vamos a programar acá El botón Ingresar Doble clic Y nos ubicamos acá Private Vete en ingresar Cuando haga un clic Listo Voy a declarar una variable Vamos a poner acá Un comentario Un apóstrofe Declaración de variable Vamos a colocar una variable Estática Entonces vamos a poner acá Estático Y vamos a poner acá X Que es una variable Estática Entonces vamos a poner acá Vamos a poner Condicional Vamos a poner Primero vamos a definir Si no ingresan Ningún valor En cada En cada cuadro de texto Entonces vamos a ver Si Vamos a poner Control Enter Txt Txt Usuario Punto Text Es igual a vacío Vacío puedes poner Dos comidas juntas O puedes colocar acá La palabra Enti Que significa vacío Ya Si es igual a vacío Y Igual Control Barro Apreciadora Txt Contraseña Punto Text Es igual también A vacío Enter Si es igual a vacío Que quiero que suceda Si es igual a vacío Que quiero que suceda Vamos a definir acá Lo siguiente A ver Si es igual a vacío Va a ser X Igual Más X Más 1 Ok X En este caso X todavía no sabemos Cuánto vale Recuerdo Ya Lo vamos a colocar De esta manera Aquí va a ser X más 1 ¿Qué más? Vamos a limpiar Como he intentado Una primera vez Vamos a limpiar acá Los cuadros de texto Txt Punto Usuario Punto Text Y lo vamos a limpiar Recuerda que también te dije Que vacío Podéis poner dos comidas juntas Dos comidas juntas Igualito acá Txt Contraseña Punto Text Va a ser igual A vacío Y también voy a colocar acá Que el cursor Se ubique En txtusario Setfocus Ya Para que te permita Volver a ingresar Volver a ingresar Un valor Ya Listo ¿Qué más? Vamos a invocar Vamos a invocar Al procedimiento Recuerda Nuestro procedimiento Que te da en módulo 1 Recuerda Este procedimiento Que se encuentra acá ¿Cómo se llama? Intentos Entonces vamos a ubicar acá Regresamos Acá Vamos a invocar A nuestro procedimiento Intentos Acá está Nuestro procedimiento Intentos Nos pide que coloquemos Un valor Ah En este caso Va a ser el valor de X Ya sé El valor de X Listo Y si esto sucede Vamos a poner acá Ahí va a salir No intentos Va a llamar Pues es primer intento Segundo intento Tercer intento Y si no Y si sucede eso Vamos a poner acá Exit Zapto Que salga Si es que persiste ¿No? Que se finalice Y acá Finalizamos con el En if Ya Esto sucede Siempre y cuando No se ingrese Se ingresen vacíos En ambos cuadros de texto En ambos cuadros de texto Listo Ahora ¿Qué sucede? Si tenemos información Vamos a poner otro if If Vamos a colocar acá Lo siguiente Vamos a poner TXT TXT Vamos a poner acá TXT Contraseña Punto Text Si TXT Contraseña Es diferente Diferente Y acá vamos a llamar A quien Vamos a hacer un buscar B Vamos a buscar El usuario Que tenemos acá Que hemos ingresado Recuerda Vamos a ingresar Un usuario Y vamos a obtener En este caso El dato ¿No? De esa persona Y vamos a hacer Una búsqueda Voy a colocarlo Como comentario Para que lo veas Un momento Vamos a buscar Vamos a comparar Lo que ingresamos acá Y lo vamos a comparar Con este valor Las contraseñas Pero depende Del usuario El usuario que ingresemos Estos son los usuarios Que hemos ingresado Vamos a ingresar Y estas son sus contraseñas Entonces ahora si Voy a quitar esto Y voy a ver Mira Acá voy a poner La aplicación Control Barra espacial Vamos a poner Application ¿A quien A quien voy a invocar En este caso Voy a invocar A la función Al buscar B Entonces vamos a poner acá WorsheetFusion Y acá Punto Blookup Blookup Es iría buscar B Recuerda Acá tiene cuatro argumentos Acá entonces Ya listo Pero aquí Colocan los cuatro argumentos De la función Buscar B Primero necesitamos El usuario El usuario Ya Puedo colocarlo así No Voy a poner acá Txt Usuario Punto text Es el valor que obtengo Ya Coma Ahora me pide el rango Vamos a poner range Y acá vamos a colocar La tabla ¿Cómo se llama esta tabla? Si nosotros regresamos Se llama usuarios Ok Entonces acá Entre comillas Voy a poner usuarios Listo Coma ¿Qué columna quiero? En este caso Quiero La contraseña Sería la segunda columna Columna 2 Coma Cero Para que el valor Sea exacto Ya hasta acá Ok Ya tengo el valor Del buscar B Correcto Hace ese valor Ya Entonces Ese sería mi valor En mi buscar B Igual Lo voy a hacer en dos líneas Voy a ubicarme por acá Guión bajo Enter Ya está Mis dos líneas Es una sola línea Todo esto Ya Si eso sucede ¿Qué quiero que pase? Lo mismo X va a ser igual A X Minus colea X va a ser igual A X más 1 Ya Luego voy a poner TXT Usuario Punto text Y lo voy a limpiar Recuerda que también Podría colocar La palabra Enti Que es vacío Igualito Voy a colocar acá En el otro TXT Contraseña Punto text Va a ser igual Acá vacío ¿No? Y también dice Setfocus TXT Usuario Punto setfocus Listo Ya Ahora que hacemos Igualito ¿No? Si esto sucede Igual Intentos Llamamos al procedimiento Intentos Colocamos El valor X ¿Cierto? Es lo que te pide Y salimos Exit Sub Y acá Miden if Acá cerramos Miden if Listo Ahora ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Si es que Ninguna de estas dos condiciones No cumple O sea Colocamos De forma correcta El usuario Y la contraseña Ya Si eso sucede Entonces acá Mencionamos lo siguiente MSG Box Y acá colocamos Bienvenido ¿No? Bienvenido Bienvenido Bienvenidos Vamos a poner acá Puntos Concatenamos Y acá colocamos El usuario ¿No? En este caso TXT Usuario ¿No? Punto Text Punto Punto Perdón Punto Text Listo Llamamos al nombre Ya Y si esto sucede Vamos a intentar acá Miren chicos Voy a hacer lo siguiente Voy a agregar un nuevo formulario Ya Este formulario va a ser Vamos a cambiarles un nombre Este formulario Seleccionamos Vamos a ponerle acá FRM Alumnos Porque vamos a registrar Dos alumnos Listo Todavía Esto ya seríamos En el siguiente video Vamos a diseñar el formulario Regresamos Vamos acá Ya Entonces Si eso sucede Vamos a Al formulario FRM Login Punto Lo ocultamos Ya Vamos a poner acá Hi Y vamos a llamar Otro formulario Una vez que lo ocultamos FRM Alumnos Punto Que cargue ¿No? Show Ya que cargue Listo Eso que queremos Que se realice Muy bien Ya está Listo Vamos ahora A probarlo Vamos a probarlo Entonces vamos a cargar El login Ya está Nos va a programar El botón salir Lo podemos programar Ya profesor Si Acá si queremos Cerrar el botón Vamos a poner acá Unload Meet Unload Cerrar Ventana Listo Ya Ok Ahora si Ejecutamos Colocamos el usuario Vamos a poner el bis Primero no hay nada Nada Ninguno de los dos Ingresar Primero intento Ya Vamos a cancelarlo acá Un ratito Ya Vamos a regresar Vamos a guardar todo Porque si no se pierde Todo lo que hicimos Guardamos todo Y ahora si Vamos a cargarlo Ya Vamos a poner el primer intento Ninguno Nada Recuerda que tenemos Una primera condición Ninguno Ingresar Acá aparece Recuerda está invocando Aquí El procedimiento Número de intento Es uno Clave incorrecta Vuelvo a intentar Vuelvo de nuevo Número de intento Dos Clave incorrecta Vuelvo a intentar Usted ha superado Los tres intentos Recuerda Hay un procedimiento Consulte con el administrador Cerramos Se guarda Y se cierra Lo volvemos a abrir Listo Ahora si Vamos a poner acá Elvis Ingresamos Cualquier contraseña Número de intento Se limpia todo Es Se limpia Elvis Segundo intento Segundo intento Tercer intento Elvis Y ahora si Vamos a poner López López Correcto Ingresar Bienvenido Elvis Se cierra Y se ejecuta El segundo formulario Listo Miren Ahora si Vamos a probarlo Que terminamos De codificar Ejecutamos Vamos a cerrar Vamos a cerrar Lo de acá Ya Regresamos a Excel Vamos a cerrarlo Ahora si Ahora si lo abrimos Listo Carga Ya cargó Colocamos acá No ponemos nada Recuerden Primero intento Segundo intento Segundo intento Vamos a colocar Vamos a colocar Ahora si Elvis Vamos a colocar Acá López Ingresar Bienvenido Bienvenido Elvis Y eso es tema De memoria Ya chicos Tema de memoria Más que todo Pues si Si muestra El segundo formulario Tema de memoria Miren ahorita Vamos a ponerlo Por acá Un día Más que todo Es tema de memoria Miren Y acá Cárgalo de acá Voy a poner acá Elvis López Ingresamos Y ahí se carga ¿No? Te das cuenta Es un poco el tema De memoria Si no que tengo mucho Se consume mucho Mi memoria Por eso ya Cargada A veces es un poquito Más lenta Ya Vamos a colocar El otro usuario Intentamos Vamos a poner Mario Mario Los Ingresa Bienvenido Mario Ingresa al formulario Vemos Entonces Está funcionando Correctamente Nuestro Logi Bien chicos Espero que les haya gustado Invitarles también A nuestra especialización En programación En macros Y BBA Tenemos nuevos inicios En este caso Para enero No se pierdan Nuestras promociones Correcto Y pueden ustedes Aprender mucho más De programación En BBA Nos vemos en el siguiente video Donde vamos a ya Trabajar Con la parte Y vamos a hacer El diseño primero Del formulario Para los alumnos Nos vemos Cuídense todos